Bienvenidos a recetario donde hacemos tres recetas con 300 pesos y el ingrediente del día de hoy es los chiles secos. Para este primer platillo vamos a necesitar 500 gramos de espinazo de cerdo, 5 piezas de chile guajillo, 2 dientes de ajo y 3 hojitas de laurel, media cebolla, un chayote, una calabaza y dos tortillas quemaditas. Comenzamos prendiendo fuego en una olla, agregamos agua, aquí vamos a añadir la carne, con los ajos y el laurel y la media cebolla, cantidad suficiente de sal y tapamos. Y estará en el fuego de 35 a 40 minutos. Comenzamos a limpiar los chiles guajillos, les vamos a quitar el pedúnculo y el exceso de semillas. Ya que tenemos los guajillos limpios, en una olla más pequeña añadimos más o menos una taza de agua y ponemos a hidratar los guajillos con sal. A fuego medio por unos minutos simplemente para que se hidrate. Mientras tanto picamos la calabaza y el chayote en pedazos grandes que después vamos a añadir a nuestra cocción. En este punto que revisemos la cocción podemos aprovechar a retirar todas estas impurezas que salen de la carne durante el proceso de cocción. Ya que se hidrataron los chiles, los llevamos a la licuadora. Junto con el agua de cocción añadimos las tortillas quemadas. Esto aparte de darnos un sabor ahumado, le va a dar mucha consistencia y nos va a ayudar a ligar nuestra cocción. Y una vez procesado, lo vamos a llevar a la olla. Y en este punto, como ya le falta poco a la carne, agregamos también las verduras para que no se sobrecosa. Tapamos y dejamos unos minutos más a fuego medio. Después de una hora de cocción estamos listos para disfrutar de este delicioso espinazo rojo. Espero que te animes a prepararla y nos vemos en el siguiente recetario.